para empezar en leyenda y tenemos el nuevo inventero coquet inventero que no inventero inventero coquet de uno este coche un millón 500 mil dólares la verdad es que bueno un cochecito clásico aquí para para hacer carmín de coches clásicos que tenemos que hacer alguna gente luego el anis euros x32 este creo que está basado en el nissan 300 sx si no me acuerdo si si no recuerdo mal vamos lo vamos a comprar y luego lo tunearemos muy bien pues hemos comprado el primer cochecito el euros x32 luego vamos a comprar el coquet de uno el de uno lo vamos a comprar también lo vamos a llevar a la arena mientras nos permita taller de arena b1 gente se agradece muchísimo que estéis por aquí esta tarde muchísimas gracias a todos muchísimas gracias por el apoyo que le estáis dando se agradecen los likes se agradecen los likes así que si estáis por ahí botón de like botón de la gente dale 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 el niño ve gente uber match bio de niove esto es vamos un bmw en toda regla lo vamos a pillar también y luego lo tunearemos garaje de la arena 1 poca broma 1.880 mil dólares luego que tenemos por aquí wow en un paragon ese un roll royce parece ser disfruta del lujo como nunca una guantera llena de diamantes de sangre en bruto caviar de beluga en fresco en los posavasos y calentadores de asiento capaces de chuparte la paramos por aquí vale el enus para con ese no tiene nada de eso pero da igual lo importante es que cualquiera que te vea conduciendo lo asumirá que si lo tiene así que sólo tienes que hacerte una pregunta quieres parecer mil eurista porque si es así deberías de conducir quizás deba de conducir algo más barato que capullo de mejoras de imani vale vale pues te lo vamos a comprar también el roll royce de no mil eurista estamos en pc repasando todo el nuevo dlc compramos el paragon ese que el nuevo cochecito y luego tenemos el boyokan envisea envisaje poca broma mira que llanta es futuristísimas llantas futuristísima no sé si estoy gritando mucho pero me da igual amarillo lo compramos amarillo porque nos apetece taller de la arena b1 porque todo al taller de la arena porque si el galivante de std este ya lo teníamos luego de dos puertas yo creo que ya no hay más nuevos no porque lo pondría en la primera página cinco coches en leyendar y nuevo poca broma es luego en south en san andreas que tenemos la de clase yosemite 1500 pedazo de furgo esto ojalá se pueda usar para hacer carrerita o sea rutita rutitas de montaña pero no sé no sé y yo creo que ya no por parte de coches vamos a buscar por aquí por el warstock porque no lo sé a dios claro ya vale de coches digo no no mirar los de policía que se han pasado el juego con el precio mirar el en paler s z cruiser 4 millones 720 mil el impale de s z cruiser 4 millones 720 mil y qué pasa para preparar para comprar el impale s z cruiser completa la caja b de asalto del club inbel como líder no soy líder ni he hecho eso porque estoy nada más que pensando en tunear coches gente es lo único que mola en gta dejaros de tonterías dorado cruiser poca broma el dorado como ha subido el precio 5 millones 55 y 5 madre mía madre mía o bueno pues vale 5 millones que vale este coche el dorado cruiser apuntarlo no lo compré y luego el greenwood este está más guay pero joder 4 millones 910 mil poca broma es poca broma recuerda que este vehículo sólo se puede modificar en tus propiedades tiene un valor de reventa de cero encima de todo lo podemos revender me cago en la leche bueno pues nada yo creo que ya lo tenemos todo en arena guard no ha metido una nuevo porque esto vamos quien yo que sé que no usa arena guard nadie no warstock hemos dicho que esto los camioncillos eso los coches de policía antiguos madre mía que dineral aquí eh aquí hay por lo menos no sé más vamos a hacer una cuenta a ver casi 5 y 5 10 y 5 3 coches por aquí 15 millones en warstock 15 millones más un millón 200 ya tenemos 16 millones legendari y otros 3 si te hemos dicho 17 no no sé ni lo que he dicho 15 y tal 17 17 y 3 20 vamos a ponerle 22 22 25 25 millones más el negocio otro vamos a ver el negocio de hecho lo voy a comprar ahora mismo aquí en directo con vosotros el negocio oficinas de fianza se llama se llama oficinas de fianza ojito tenemos la de paleto que nadie la quiere que es la más barata 1.600 la podéis olvidar y me salgo o sea es la más barata y me salgo fíjate tú esto no hay que comprarlo lo que salga aquí es muy lejos está muy lejos tenéis que volver siempre aquí o sea es que si la compráis es una tontería porque tenéis que volver siempre aquí y sabe no entonces o ésta que es la cara o ésta que es la media en la intermedia o ésta que vale un poco menos sea un poco más y ésta que vale dos millones a ver yo creo que me voy a pillar la de la de aquí porque está cerca del club ls ya está no hay más motivos el interior pues tenemos tres tipos de interiores feísimo pero de los feos vamos a dejar este que el más feo creo luego los agentes que estos dos seguramente que no están ganando pero mira un millón 500 no lo vamos a amortizar en la vida vale alojamiento privado esto sí es importante para poder respawnear no aquí luego el armero pues yo que sé no sirve de nada pero vale blindaje es un poquito más de blindaje para la camioneta las misiones creo que no son muy muy tocha pero bueno pero lo pillamos 4.610.000 a los 35 le añadimos esto pues si 40 50 millones vamos a necesitar cuando el ddc porque si te pone a a tunear a historias de esas pues ya está pues te gastas 50 millones vale yo creo que ya después de la de haber comprado esto supongo que ahora nos llegará un mensajito míralo no paran de llegarme mensaje leyendaria vale de los coches y luego lista de actividades nada los coches ya han llegado a los garajes vamos a ir a por ello aquí no sé lo de la oficina está supongo que tendremos que ir para allá y hasta que ahora la ponemos es porque no me aparece no la hemos comprado al final he comprado una que estaba por aquí pero bueno espérate a ver no sé si la hemos comprado yo creo que si la hemos comprado tiene que aparecer como que la he comprado pues si aparece que la he comprado renovar bueno pues ya me llamarán vale vamos a lo que viene siendo al taller de arena a ver los nuevos coches acompañarme gente nos vamos haciendo un poquito de drift porque sí porque la noche no lo permite y nos apetece nos vamos haciendo un poquito de drift a lo que viene siendo el club ls y al club ls no al taller de arena perdóname perdóname al taller de arena a tunear los nuevos coches los vemos un poquito más de cerca podríamos mirar en qué coches están basados pero ahora mismo pues no me apetece luego ya lo miraré ya haré un vídeo con los nuevos coches mode hola otra vez de verdad que alegría que decidiera dar el salto con esa oficina de ejecución de finanzas finanzas no fianzas pásate cuando tenga un momento vale hay aún hay un par de cosas que me gustaría hablar contigo un par solo un padre y te quiero presentar a alguien vale encuentro una aeronave prepárate para el desafío de caída libre no esto no lo queremos vale nos metemos aquí planta b1 del garaje bueno nos metemos sin coche mejor nos metemos sin coche mejor creo que en la planta del taller había algo señor que es lo que está comprando lo he comprado puesto los coches y el negocio este nuevo que hay richard mirad aquí tenemos el anis euros x32 vamos a tunear un poquito lo tenemos aquí o lo llevamos al club ls yo creo que aquí lo podemos tener lo que pasa aquí no le da muy buena iluminación no le da muy buena iluminación aquí el el al coche pero bueno vamos a ver qué tipo de voy a quitar el cursor de aquí y vamos a ver qué tipo de de tuneo tiene pero vamos tiene pinta de ser pequeñito sabe escape lo escape pues mira mira este está guay el escape grande este aunque lo redondito esto es tan chulo bueno las calandras mirad todas las opciones que tiene está bien ya le dedicaremos un tuneo un tuneito exclusivo a este coche pero para que veáis más o menos las opciones que tiene que no están mal están bien o sea tiene bastante aquí capos no sé es tan chulo hay algunos que no pondría evidentemente yo no pondría pero seguro que a algunos de vosotros os gusta luego el tema de las cubiertas vamos a ver qué cubiertas tiene una franjita negro una franjita blanca una franja doble negra una franja triple negra que esto pues ya un poco más macarra esto que un poco más del chino las rayas de puntas blancas esto pues ya ves carrera aceleración pues aquí una cubierta otra cubierta muchísimas gracias por el follow muchísimas gracias luego por aquí las rejillas tenemos rejillas para la parte de atrás que están muy pues yo que sepa al que les guste la matrícula como siempre difusores traseros tenemos difusores a cambio el paragolpes de atrás es tan chulo es tan chulito luego pintura lo de siempre vendemos el vehículo que nos dan 916 mil 150 si vendemos el nuevo coche sabe así tal cual como va las rejillas laterales se le pueden cambiar son ha metido detallitos en la verdad que se agradece que hayan metido bastantes opciones de tuneo porque así pues pues tenemos para probar lo splitter splitter pues tenemos algunos porque este coche se ha visto en algunas ocasiones en plan vasto en plan bastos pues seguimos el alerón citó a eron citó mira que alerones tiene esta es tan pues si tiene bastante tiene 24 bases para ser exactos con el de serie las laminitas solares la suspensión hasta donde baja y se tuercen un poquito las ruedas está guay remisión de carreras las ruedas pero la molaría que metiesen ya que metiesen ya algunas nuevas molaría que metiesen alguna alguna ruedas nuevas a este coche le pegan una una endo o algo así una endo de ésta una endo v2 o una bueno como se llamaban la la endo en 24 dice está tan chula para este coche para los jdm estas llantas les quedan muy bien este coche cuál es el 8 o el nuevo el nuevo bmw está muy chulo porque si queréis vemos las opciones de de personalización que tiene a ver cubiertas de paso de ruedas kit urbana espérate lo primero que vamos a cambiar la pintura le va a poner una pintura que se vea mejor vamos en luz mate yo que sé en rojo o en rojo no lo va a poner un clásico en clásico un clásico es que claro esto es lo que decía que no tiene muy buena iluminación este sitio lo vamos a poner en amarillo de carrera no tiene muy buena iluminación entonces no se ve bien el pues esto cubierta de paso de ruedas y turbano quita atornillado y el kit de carreras que no sé en qué cambia vale le ponen aquí arriba unas ventanitas de una aleación yo que sé para que le meta al aire vale los frenos los parachoques vamos a ver qué tipo de parachoques tiene la verdad que no tiene mucho pero bueno este está guapo para hacerlo ahí full dtm no guau qué feo este con todo blanco pero bueno o sea con el color principal a lo mejor con una combinación de colores queda guay bueno vamos a ver los difusores el difusor este está un guapo el difusor citó este vamos en los escapes o escape citó nuevo triple escape en poca broma triple escape calandritas pues calandritas pues papá para cambiar un poquito está bien los capos capón no tiene mucho pero bueno cubiertas vamos a ver las cubiertas cubiertas estas cubiertas está o qué guapa está no hay con el degradillo con la sombra en verde gasolina y está aquí todo taco está guapa es tan chula estas cubiertas me han gustado más que las otras que las del otro coche los retrovisores los retrovisores pues no cambian mucho esto evidentemente se los vamos a poner nunca esto es tan guapo porque tiene ahí como un aleroncillo queda muy guay de hecho se los voy a dejar puesto porque me han gustado la matrícula pues ya está la pintura hemos dicho que esa el techo se le puede poner la antenita una toma de aire aquí porque sido guapa vender este coche si lo vende te dan un millón o sea un millón 129 mil 375 si lo vende faldones mira que faldón citos tiene no son muchos pero están guay este parece un tiburón de alerón está guapo parece un tiburoncillo los alerones pues a ver las opciones que tienen no me gustan mucho este está chulo tiene algo pero tampoco es mucho suspensión la suspensión la bajamos ahí un poquito está guay la verdad vamos a bajársela las ruedas están feísimas las ruedas a lo mejor este coche le quedarían bien unas unas de estas no unas de esta quito trambólica le quedarían bien en negro wow parece no sé está guapo así en negro lo dejamos así las ventanillas pues le ponemos una humadito y salimos del taller y vamos a otro coche vamos a ver otro coche este se ha quedado guay y mirad cómo se abre la puerta curiosidad en la puerta está guay cómo se abre así pues nada gente siguiente cochecito el enus paragon este es un roll royce que no sabría decirte si es un sub o un deportivo no lo sé ya lo veremos a ver a qué coche equivale el escape el escape que lleva de serie está guay pero mirad qué pedazo de escape esto es tan chulo los escapes dobles de oro la calandra dios que que millones no esto cromada negra oye esta me ha gustado en cromada el capó mirad qué capó tiene quién le va a poner esto de luz de verdad los capos de este coche están están bien hechos los capos de este coche me gustan más luego las lucecitas la cubierta oye mira qué guapa está cubierta por lo menos se lo han currado un poco más tío esta no me gusta tanto está bicolor está guapa tío la típica no de camuflaje luego está ya muy tocha está muy bien nada 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 pues nada lo dejamos así retrovisores los típicos difusores traseros ojo de ojo que tiene ahí hay varios hay varios hay varios y se ven se ven se ven tochillos la pintura pintura pues nada le podremos poner cualquier pintura este coche quizá con un rojito así oscuro así cabernet o granate con un rojito o algo queda bien no lo ves este coche así queda bien pero ya lo ya lo tunearemos más adelante ya te digo estamos viendo por encima así las opciones de unión que tiene y dar los splitter pues están muy bien oye este está chulo el split de rastrillo para labrar el campo alerón trasero fino los alerones que tiene también la han metido hay alguna por lo menos la metió opciones varias está muy bien está muy bien que le metan opciones suspensión pues vamos a verlo podemos bajar un poquito pero ya te digo muchas gracias por el follow transmisión de carreras no sé por qué tengo la manía de siempre poner la transmisión de carrera bueno pues este coche ya lo hemos visto y por aquí tenemos alguno más no bueno el coche por excelencia del dlc no el que todo el mundo está esperando el boyacán en visé en visaje el blindaje pues las opciones de siempre carbono forja de serie esto bueno no le he visto la diferencia los canards canards a este coche pues bueno no soy muy fan de los canards los guardabarros están chulos esto así aunque mola que esté cortadito con embellecedor sabe así en plan plug pero este también mola de plástico de carbono volvamos a dejar de serie de momento para choques frontales no tiene muchas opciones por lo que veo pero bueno el coche en sí está bastante guapo ya de por sí o sea no necesitan muchas muchas modificaciones el nuevo coche está muy guapo el nuevo coche está muy guapo los faritos pues mira le podemos poner luces para el que luego me pregunta dónde se ponen las luces pues en el taller de arena aquí estamos mirad cuántos colores de luces y luego los neones pues ni los vemos vamos a ver la franja de estas las cubiertas mira por lo menos se lo han currado un poquillo se lo han currado un poquillo y este está guapo no me desagrada las cubiertas estas tan grandes a mí no me van a no sé qué caracterizamos algún coche en plan competición o algo pintura color principal este coche pues yo que sé este coche tiene que estar guapo en cualquier color este coche tiene que estar guapo en cualquier color pero pero bueno de momento lo vamos a dejar como está el techo vamos a ver o principal de carbono principal o qué guapo de enforjado está guapo dejamos en forjado pero ya lo cambiaremos splitter lo podemos hacer un poquito más grande alerones los alerones pues por lo menos se lo han currado un poquillo ya te digo que me gusta a ver no me gusta mucho este dlc porque tal pero por lo menos no ha metido coche se lo han currado un poquillo no no nos desagrada del todo las llantas están guapas las llantas no las vamos a tocar nunca salir del taller y yo creo que ya el único ya lo nos queda el de clase y el coquete este el de uno no hay no hay muchos más y ya pues vemos el negocio blindaje estas son las opciones que hay los frenos los parachoques frontales sin parachoques frontal queda bien que hay más chulo pero bueno el torpedo también queda bien luego los parachoques mirar lo que tiene estas opciones este está guapo tío motor a tope el escape mira mira que escape mira que escape más guapo estos de aquí de los lados pero no sé por qué me han gustado me han gustado esto lo hacia atrás doble me gustan esto así más clásicos cubiertas de faros mirad ahí rollo tiene pestañitas tiene está chulo la x los dos faros de abajo quedan bien con el enganche está muy bien antinieblas con cinta está muy bien los calandras sin calandras calandras pues varias calandras que hay aquí los capos pues hay varios mirad qué guapo este ha ido todo tocho súper tocho el coche no así pero queda muy mal este coche se le queda un capó así liso muy bien cubiertas que cubiertas trae este coche tampoco creo que le hayan metido mucha fantasía pero mirad qué guapo este así con dos franjas este también queda muy bien le han metido la medio cariño este coche me gusta me gusta me gusta este coche me gusta este coche así está guay y con las dos flanches las dos franjas están chulas las dos franjas están chulas los espejos también la matrícula es lo de siempre pues la pintura ya la cambiaremos a un hit a un hit a un hit el techo se podrá quitar ojo sin techo este coche se le puede quitar el techo este coche este coche lo podemos vender por 930 939 mil 50 dólares la suspensión mira todo lo que baja queda muy bien el coche con la suspensión abajo la transmisión de carrera la moldura moldura se le pueden cambiar o qué guapo tío así queda guapo moldura lateral principal accesorios mira tiene accesorios de maletero tiene accesorios de tal luego tenemos por aquí mira el alerón este como de las limusinas no o qué turbito le vamos a poner un turbito porque si las ruedas le dejamos las de serie siempre a estos coches porque están chulas así luego le quitaremos la cubierta esta que no nos ha gustado mucho y ahora falta el de clase que está en la nueva fútbol nueva fútbol fútbol neta para choques frontales vamos a ver muchas gracias por el follow se agradece mucho que les deis al botón del ique y reventes el botón del ique vamos a ver si llegamos a más gente viendo este nuevo dlc ojo la fronterita esta que tiene aquí la defensa la frontera digo yo de clase hoy este está guapo aunque de serie mola también pero este está guapo en plan recio tocho resistente todo terreno con el enganche mola es y las lucecitas esa motor esto tiene pinta de que sí que va dios vamos a verlo poco a poco el escape lateral está aquí los escape citó esto esto le vamos a poner estos no los de gama están bastante guapos la calandra la calandra se le puede cambiar resistente cromada multiusos calandra multiusos nueva calandra multiusos calandra cromada calandra de serie de repente de momento la de serie la dejaremos y los capos que tiene pues mirad mirad qué he dicho mirad qué he dicho para subir montañas gente mirad qué he dicho para subir montañas luces faro lo de siempre de colorcito está bien las franjas mirad las cubiertas de esta de esta camioneta están bastante chulas bueno está un poco ahí no se me recuerda cypress hill vale retrovisores bromado vale de plástico de mucha mucha fantasía aquí pero hay jaula antihuelco ojo que guapo ojalá y pila de combustible esto está guay pero a mí me gusta ir sin nada este vehículo se puede vender por 700 60.000 poca broma es faldo de de tubo las escaleritas estas para subirse yo soy fan de no llevar soy fan de no llevar alerón citó y todo que lleva madre mía suspensión se puede bajar pero vamos a dejar la que lleva la de carrera la transmisión el turbo podríamos probar este coche ahora en una rutita todo terreno para ver si funciona bien vamos a poner las llantas todos terreno está que a ver cuál está más guapa está tan chula y lo vamos a poner de color negro ventanilla esto la dejamos de serie y ahora le vamos a ya que estamos aquí pues le vamos a cambiar le va a cambiar algo porque la vamos a usar luego para una rutita vamos a usar luego para una rutita a ver qué capo le ponemos algo que quede bien para una rutita algo que quede bien para una rutita a mi señor no sé es que esto es muy tocho le vamos a dejar el de serie y luego la cubierta pues sí podríamos cambiarle la cubierta la verdad a ver así nada nada yo creo que no retrovisores matrícula pintura a ver qué pintura le podemos poner le ponemos de gris qué color tenemos clásico madre mía vamos a ponernos este coche para hacer una rutita de qué color nos lo ponemos yo creo que en en amarillo me apetece en amarillo hoy estoy en plan amarillo y color secundario negro pero de la pizzería nada jaula antihuelco hemos dicho que nada y láminas solares pues le podemos poner una nada no le ponemos ninguna y los faldones es que no me gustan tío no me gustan los faldones ya está vamos a ir del taller y este coche luego lo usamos para yo creo 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 que le hemos puesto todo al máximo de motor y eso vamos a ver el blindaje se lo vamos a poner al máximo los frenos no lo tenemos todo de serie para choque frontal hemos dicho que este está guay o lo dejamos el de serie a ese está guay el motor si lo tenemos a tope con el motor y luego hemos dicho que lo siguiente era la transmisión y el turbo vale lo tenemos salir del taller salimos del taller porque tenemos toda configurado para luego probar este cochecito de una rutita que os parece lo probamos de una rutita